En zonas de bajos recursos en todo el mundo, los profesionales de la salud ocular carecen con frecuencia de acceso a tutorías y apoyo de calidad. CyberSight achica esta brecha, maximizando los esfuerzos de un pequeño grupo de profesionales expertos de la salud ocular, con el fin de ayudar a cientos de médicos que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. CyberSight es un portal impulsado por una alianza que proporciona a los trabajadores de la salud ocular herramientas y recursos para mejorar la atención al paciente y crear capacidad de atención médica en todo el mundo. Está disponible en múltiples idiomas, dispositivos móviles y es fácil de usar. Funciona de la siguiente manera. Un trabajador de la salud ocular ubicado en un lugar remoto está conectado con mentores de sus campos respectivos. El médico inicia sesión en CyberSight y puede enviar desde una pregunta oftalmológica general hasta cualquier consulta específica acerca de un paciente o un problema con un equipo médico que ya no funciona como antes. Cada aspecto de la consulta está diseñado para enseñar técnicas de exploración integral, tratamiento y gestión de casos y así mejorar la eficacia de las consultas a larga distancia. También permite que un mentor experto tenga una influencia altamente positiva en la atención médica, permitiéndole asistir a múltiples miembros de la comunidad al mismo tiempo. Se pueden presentar casos interesantes para debatir dentro de la comunidad CyberSight, de modo que todos aprenden del trabajo de otros. Esto genera un ciclo continuo de aprendizaje, colaboración e innovación. Con el tiempo, la capacidad de nuestra comunidad se acentúa a medida que trabajamos juntos para capacitar a los profesionales de la salud ocular locales en el tratamiento de sus pacientes y mejorar los sistemas de salud ocular en todo el mundo. Lo invitamos a unirse a CyberSight, donde estamos ayudando a la comunidad global de la salud ocular a vislumbrar un futuro mejor.